Muy buenos días niños y niñas de segundo primaria, espero que estén bien, bastante bien en cada uno de sus hogares. Hoy tendremos nuestro tema número 2 del curso de computación. Y el tema que veremos es el siguiente. ¿Qué entendemos por instrucciones? Dice que instrucción pues es una indicación que te dice cómo llegar a un lugar o realizar determinada acción. Las instrucciones son la forma en que nos comunicamos con una computadora o con una máquina. Así manipulamos a los robots. Observa esta secuencia de acciones. Dice cómo levantarse de la cama en forma rápida. Número 1. Incorporas tu medio cuerpo. Número 2. Bajar las piernas de la cama. Número 3. Con impulso despegas el cuerpo de la cama. Número 4. Te pones en pie. Si se dan cuenta, todas estas son instrucciones para cómo levantarse rápidamente de la cama. Y si regresamos al concepto, instrucciones pues es una indicación. Hoy en día con sus maestros cada vez que les deja una tarea pues les deja instrucciones y ustedes tienen que guiarse las instrucciones. Las indicaciones o le dicen, miren, Jorgito vaya a la tienda. ¿Y dónde queda la tienda? Pues mire, vaya allá hasta el fondo. Se va a la derecha en una casa de color verde. Toca ahí y pide tal cosa. Les están dando una instrucción. Sí, una instrucción y nosotros nos guiamos a base de la instrucción. Sí, pero ¿qué tienen que ver las instrucciones con esto? Pues simplemente porque lo que vamos a ver ya adelantito pues vamos a ver algo sobre cómo darles instrucciones a nuestras máquinas, a nuestros robotitos que vamos a crear. Sí, entonces las instrucciones son las formas en las que nos comunicamos con una computadora o una máquina y así manipulamos a los robots. Entonces acá pues podemos ver acá que cada uno de nosotros pues por medio de las instrucciones pues podemos realizar muchas cosas. Sí, por ejemplo, así les digo las instrucciones para cómo cepillarse los dientes. Primero sería caminar hacia el lavamanos o pila, por decirlo así. Paso número 2 pues sería tomar el cepillo. Paso número 3 pues ponerle pasta dental al cepillo. Paso número 4 sería pues enjuagarse la boca. Paso número 5 pues llevarse el cepillo a la boca y cepillarse los dientes de arriba hacia abajo e izquierda y derecha. Paso número 6 sería escupir la pasta. Paso número 7 enjuagarse la boca. Paso número 8 limpiar el cepillo. Y paso número 9 pues guardar el cepillo. Y esos serían los pasos para cepillarse. Yo sé que ustedes podrían saber sus pasos. Por ejemplo, cuáles son los pasos para ir al colegio. Primero me levanto, luego pues me baño, luego como, luego camino hacia el bus y luego del bus hacia un tuc-tuc o del tuc-tuc hacia el colegio. Me bajo del colegio. Y a mi aula. Entonces todas esas pues son instrucciones que a la larga pues nos va a servir para realizar estas cosas. Y pues hoy pues tenemos acá ejercicio número 2. Dice escriba las instrucciones necesarias paso a paso para lavarse las manos. Van a escribir ustedes los pasos paso a paso para lavarse las manos. Viense a un lavadero o una pila o donde esté un lavamanos. Y como tarea de zona número 1 con un valor de 4 puntos pues van a recortar la ventana. A recortar la ventana que está en la parte de abajo. Y luego pues la van a pegar en una hoja bond con logotipo del colegio y van a completar la secuencia numérica. Recuerden que cuando tenemos las instrucciones acá pues hay una secuencia. Nosotros no nos podemos soltarnos de aquí hasta la 3. Si esto tiene que llevar un orden lógico. Cuando me digo lógico es que después de levantarme de medio cuerpo no puedo ponerme de pie. Tengo que pasar por cada una de estas. O sea que no puedo saltarme ningún paso. Si. Entonces acá en la tarea de zona pues tenemos que tenemos acá que tenemos esta secuencia. Dice complete la secuencia numérica. Si se dan cuenta pues acá hay una secuencia para que el perro pueda llegar a la pelota. ¿Cuál es la secuencia? Pues son los números. Por ejemplo aquí tengo 1. Si aquí tengo el 4. Por lo que aquí sería 2 y 3. Si aquí tengo el 6 y el 4 acá por lo que sería 5. Y así mismo la secuencia de todos los números. Y todos esos números completados pues nos va a llevar hacia la pelota. ¿Por qué les enseño esto chicos? Porque vamos a trabajar con un programa que se llama Kodu. Kodu pues es un programa que nos va a ayudar a darle instrucciones a nuestros robots que vamos a crear. Y para que los que tienen computadora y los que no pues vamos a ver como solo para que ustedes observen como se trabaja. Kodu pues es un programa, es un programita como tipo juego que lo vamos a descargar. Y para eso pues vamos a avanzar descargándolo el día de hoy. Para esto es para los que tengan computadora pues lo puedan tener en su computadora. Y los que no pues simplemente pues ver y como se le da instrucciones a los robots. Primero pues entramos aquí a Google. Entramos a Google. Ya estando en una barra de Google pues vamos a escribir Kodu. Kodu así. Kodu descargar. Descargar Kodu. Kodu descargar. Le damos Enter. Y vamos a entrar acá donde dice Kodu Game Lab. La primera página donde dice Kodugamelab.com Entramos ahí a Kodu Game Lab. Nos va a tirar una página en inglés. La vamos a pasar a español para poder leer. Dice Laboratorio de Juegos de Kodu. Programación de Juegos 3D para niños. Obten Kodu. Y porque si tenemos Kodu pues vamos a descargarlo. En la parte de arriba dice Descargas. Entramos en Descargas. Y me aparecen pues dos versiones de Kodu. O sea, aparece Kodu Septim.exe. Y también tenemos Kodu Septim.msi. Entonces vamos a descargar la versión. Permítanme. Y vamos a descargar la opción donde dice Kodu Septim.exe. No esta la msi. La .exe. Le doy click a esto. Y automáticamente pues me va a estar descargando el archivo. Este archivo pues si pesa algo. Pesa 200 megas. Y pues esto pues si tienen internet de residencia en sus casas o su teléfono. Pues déjenme decirles de que va a llevar aproximadamente 200 megas de la descarga. En este caso pues aquí me está descargando ahorita. Y me dice que faltan 4 minutos para que la descarga termine. Y después pues vamos a proceder a la instalación del programa de Kodu. Mientras tanto voy a pausar el video mientras que descarga esto y ver la instalación. Y ya finalizando aquí la descarga ya con unos 3 segundos. Pues ya finaliza nuestra descarga de Kodu. Y pues al finalizar pues esperemos de que empaquete todo esto. Que termine. Y pues vamos a tomar con la instalación. Y la instalación pues no es nada más que nada menos que dándole click izquierdo. Al programa que descargamos nos tirará esta ventanita. Donde dice ejecutar. Vamos a ir acá. ¿Quieres permitir que la aplicación haga cambios en el dispositivo? Le dijimos que sí. Seleccionamos el idioma español. Ya que el español es el que hablamos. A menos que hable inglés. Pues cámbialo a inglés. No, pero aquí en este caso español. Damos clic en aceptar. Donde dice el acuerdo de la licencia. Le damos clic en acepto el acuerdo. Y luego clic en siguiente. Nuevamente en siguiente. Y pues dejo aquí todos los chequecitos que están acá. Y pues le doy siguiente. Espero a que la instalación se lleve a cabo. Acá pues me está instalando el XNA Framework. Que es este que está aquí abajito. Ya que si bajamos el segundo. Tendríamos que instalar este por aparte. Dándole clic acá. Pero en este caso yo al descargar este. Viene completo. Ya viene incluido el XNA Framework. Y pues acá pues vamos a esperar a que nuestra instalación termine. Y pues sigue nuestra barrita acá. Pues ahí está instalando Kodoo. Esto puede demorar un poquito de tiempo aproximadamente. Dependiendo de la velocidad de su computadora. En este caso pues a mí pues ya se está ahí. Podría decir que ahí va con un minuto. Un minuto y medio por ahí aproximadamente. Pero ustedes pacientemente pues esperan en sus casitas. Al finalizar pues ya nos tira esta ventana. Donde se ha completado la instalación de Kodoo Game Lab. Entonces aquí dice ejecutar. Luego dice finalizar. Si le dejo el chequecito pues simplemente me va a abrir el programa de Kodoo. Me va a abrir el programa de Kodoo. Pues esperemos que ahí sea. Vamos a ver si me lo ejecuta. Y pues si me lo ejecuta. Otra pues se está abriendo el programa por primera vez. Y tenemos acá pues ya cargando el programa de Kodoo. Ahí se me está cargando. Esto pues es necesario que tenga una computadora. Aquí me dice pues que ingrese. Aquí pues como no tengo internet. Pues lo voy a cancelar. Y pues acá pues me tira el mundo de Kodoo. Que vamos a conocerlo en nuestra clase. El siguiente. Y pues es necesario que los que tengan computadora. Y pues tengan internet puedan descargarlo. Y si no pues simplemente van viendo ustedes. Pero si esto pues va a ser muy interesante. Ya que aquí vamos a aprender a crear robots y darles instrucciones. Como por ejemplo le voy a dar un nuevo mundo. Voy a elegir es un mundo vacío. Y pues este es más parecido pues a lo que es el famosísimo juego de Minecraft. Crear. Pues aquí vamos a crear nuestros terrenos. Vamos a aprender a crear terrenos. Aprender a poner personajes. Por ejemplo desde Kodoo, Roberts y todos estos robots. En este caso pues voy a poner un Robert. Y tengo aquí pues mi personaje. Y vamos a aprender a darle instrucciones. ¿Cómo darle instrucciones? Pues programándolas. Al programarlas pues le vamos a decir aquí que cuando. Cuando estén al teclado pues. Presiono las flechas. Que quiero que haga. Pues de que se mueva. Y aquí pues ya quede. Y le quiero que vaya rápido. ¿Sí? Y si dan cuenta acá le voy a darle a play. Pues ya voy a poder ya manejar mi Robert. Con las instrucciones que yo le di. Ya. Y eso es lo que vamos a aprender a hacer. Y bueno chicos. Entonces los que tienen computadoras. Pues descargar el programa. Instalarlo en su computadora. Y los que no. Pues solo ir viendo cada una de las secuencias que vamos haciendo. Para darles instrucciones. ¿Sí? Y bueno. Entonces mis niños. Hasta acá la clase el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y pues como tal. Ya saben este recorte. Y la próxima clase. Pues sería trabajando en Kodu. Que es lo que ya. Pues ya. Deben de tener instalado. Los que tengan computadora. Y los que no. Pues. Pues vamos a ver como trabajamos poco a poco. Bueno mis niños. Hasta aquí la clase el día de hoy. Recuerden que hoy vimos. Como entendemos por instrucciones. Y pues. Como saben bien. Los robots también entienden por instrucciones. Nos vemos en el próximo.